Lo peor fue que Santiago escuchó. Se gustó muchísimo, pobrecito. Emilio. ¿Qué pasó, pa? ¿Te sientes bien? Tú me amas. ¿Por qué me lo preguntas? Contéstame, me amas, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto que te amo. ¿Qué pasa, pa? ¿Por qué lloras? Te estás temblando. Perdóname. ¿De qué? Perdóname. Perdóname, ¿de qué? Esa mujer te está diciendo, te está diciendo la verdad. Ese examen de ADN que te hiciste, yo lo falsifiqué. Muy padres. Lunes a viernes, 8 pm. Participa en Imagen Televisión. No, 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 no.